Cada población de los 13 municipios que están ahí debe tener su plan de tratamiento. Tomar los ríos como drenajes es uno de los grandes crímenes que ha producido el urbanismo de la ciudad de México. Y el agua tratada cuesta más que el agua potable. Las trincas de riego no son precisamente las más eficientes. Cerca de tres cuartas partes de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Uno de los recursos más importantes y usados del planeta. En su formación líquida, usualmente la obtenemos de la lluvia, manantiales, arroyos, ríos y lagos. Una cuenca hidrográfica es toda el área de terreno que contribuye al flujo de agua en un río o quebrada. También se conoce como el área de captación o área de terreno de donde provienen las aguas de un río. Actualmente el uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. Y con miras al futuro, las cuencas hidrográficas se perfilan como una de las unidades de división funcionales con mucha más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio del agua. Creo que el aprovechamiento del agua que nos regala la naturaleza, hay que aprenderla de las grandes civilizaciones que partienen de los griegos. Creo que parten también en nuestro país con los pueblos que no tienen agua suficiente porque no hay montañas. El agua se descarga en el planeta donde hay montañas y por eso ahí crece lo verde, porque la tierra está inclinada, se produjo por algún motivo y es donde descarga las nubes el agua, con esa atracción porque la tierra es inclinada. En ciertas partes de nuestro país no hay montañas. Esos pueblos, Yucateco, Campeche, Quintana Roo, aprendieron a almacenar el agua. Otro aspecto importante para el que tendríamos que prepararnos es para el manejo de las concesiones de agua. Las concesiones se dieron sobre las condiciones por medio del pasado, pero ¿y si disminuye el escurrimiento? ¿Qué vamos a hacer con las concesiones? Y cuando sea insuficiente el agua para un uso, ¿cómo lo vamos a transferir a otro uso? O cuando las ciudades requieren más agua, ¿cómo vamos a asegurar, desde un punto de vista legal, social, ambiental, aceptable, transferencia de agua de las zonas de riego a la industria o a la ciudad? Las cuencas hidrográficas son de vital importancia para la conservación de la tierra, de allí que el agua constituye un recurso natural que debe ser utilizado racionalmente. Gran parte de las cuencas hidrográficas son utilizadas como fuente de agua dulce para el uso y consumo humano. Además, son una fuente importante de alimento, recreación y vía de comunicación. La conservación de las cuencas debe hacerse en forma integral, tomando en cuenta todos los elementos existentes de ella, vegetación, fauna, suelo y uso racional del espacio. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Cuenta.